¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos haciendo un video especial para la tienda SpeakCube Perú. Estamos aquí en la sede de Lince, donde vamos a grabar un unboxing de este nuevo 3x3, el Shenshou Fan Yuan versión 2 magnético que ha llegado a la tienda. Es un nuevo cubo que pues tiene unas grandes expectativas y vamos a ver qué sorpresas nos da. Aquí tenemos esta cajita muy particular con un diseño en bisel, entonces vamos a poder abrir la caja de esta manera y vemos aquí el cubito. Es en base negra, creo que solamente lo están fabricando en base negra por el momento, así que vamos a seguir ahora con el contenido. Aquí tenemos este cubito que tiene unos stickers full bright, si no mal recuerdo, que tiene un color celeste en vez de azul. Y creo que en el interior vamos a encontrar lo que es el típico panfleto que no nos interesa. Y en la parte interna vamos a encontrar algunos accesorios sin destrozar la caja. Vamos a tratar de sacarlo cuidadosamente. Y bueno, sacamos este pedazo de caja de acá y vemos los accesorios que tienen dentro. Wow. Shenshou se la está rifando en serio porque ha mandado lo que es un set de stickers de recambio y lo que vendría a ser un juego de tornillos y tensiones nuevas. Ok, es bien raro todo esto porque ninguna marca ha incluido este tipo de accesorios hasta el momento. No lo sé, pero me parecen que son unos resortes tipo de el bulk. No sé si recuerdan que vendrían unos resortes en espiral tipo cono, el cual empezaba con una base ancha y luego terminaba delgado. Muy similares, vamos a mostrarles. La verdad no sé si es que el cubo ya de fábrica te viene incluido con estos o estos son unos recambios. Vamos a mostrar aquí en la cámara lo que vendrían a ser estos resortes. Como pueden ver, tienen un diseño como los del bulk, así medio en cono. Entonces, luego vamos a estar viendo eso tal vez en un posterior video o ya bueno, si es que desean comprarlo, ahí van a saber de lo que estoy hablando. Vamos a continuar ahora con el unboxing en sí del cubo para ver qué es lo que nos ha preparado Shenshou esta vez. Es el último cubo de Shenshou que ha llegado a la tienda. Así que vamos a abrirlo. Tiene una sensación algo rústica, por así decirlo. El diseño de los stickers, como ya varias marcas, se han estado copiando de la versión de stickers de GAN con el centro semicircular. Vendría a ser muy similar a los cubos de Yuxin que estaban lanzando, que tenían un centro semicircular. Y bueno, este cubo es un cubo magnético, entonces el peso está bastante equilibrado, no me pesa bastante a la mano. Y bueno, lo que vendría a ser el giro, vamos a probarlo. Sí, correcto. El giro es de esperarse en un cubo de Shenshou. Tiene una sensación bastante ruidosa, con un plástico bastante grueso, por así decirlo, que te da una sensación bastante común en los cubos de Shenshou. Vamos a ver un poco lo que son las piezas, para que ustedes puedan verlo. Aquí pueden ver lo que vendría a ser el diseño de las esquinas, con unos pequeños relieves, y un diseño muy particular a los cubos de Moyu, por así decirlo. Claro, prácticamente los cubos de Moyu te vienen con estos diseños, y lo que está haciendo Shenshou es tratar de imitarlo. Bueno, vemos aquí lo que vendría a ser una arista, de todas maneras tiene unas pequeñas ranuras para que pueda quedarse ahí lo que es el lubricante, y a mi parecer es muy similar a lo que vendría a ser el diseño de la serie MF de Moyu. Tienen exactamente el mismo diseño. Bueno, prácticamente para mí la única diferencia en cuanto a lo que vendría a ser estructura interna vendría a ser el tipo de plástico y el centro, porque las esquinas y las aristas son prácticamente los de la serie MF de Mofanyoshi. Así que, por otro lado, creo que vamos a ver cómo están puestos los imanes. Como podemos ver aquí, esta es la estructura interna de la arista, y vamos a ver que los imanes están colocados manualmente, no hay ningún tipo de estructura, como ya nos tienen acostumbrados varias marcas, el cual ya viene de fábrica con una estructura, la cual puede sostener los imanes, y pues va a evitar de que estos mismos se caigan con los golpes que le demos al cubo. En este caso, Shenshou tiene los imanes, como les repito, pegados a mano y con ningún soporte. Eso es un poco riesgoso, porque en cualquier momento simplemente se pueden caer. Lo bueno es que es fácil desarmar la pieza y poder volverlos a pegar, es un punto a favor para esta marca tan económica, que es la marca Shenshou. Ahora sí, vamos a ver lo que es la estructura interna de lo que vendría a ser la esquina. Pues es exactamente igual que en la arista, está pegado manualmente, y no tiene ningún tipo de soporte. Entonces, pueden darse cuenta de que, de todas maneras, es un cubo económico al 100%. Y bueno, vamos a entrar a la parte que vendría a ser el test, para ver qué tan bueno es este cubito en sí. Vamos a revisar algunos tipos de permutaciones, como son la típica T. Una U, que la verdad... La verdad es que ya acabo de desarmar el cubo, porque en serio, este cubo está bastante suelto de fábrica, y la verdad es que no me da ningún tipo de comodidad al tirar el cubo tal como está de fábrica, ya que las tensiones y los imanes, pues, tienen una soltura demasiado suave, y eso va a ocasionar de que, al momento de estar resolviendo el cubo con fuerza, como lo hiciéramos con cualquier otro cubo, pues, simplemente el cubo va a sufrir lo que son lock-ups. Entonces, una vez que compremos el cubo de fábrica, lo único que vamos a tener que hacer es, pues, ajustar el cubo a nuestro gusto, y eso se va a solucionar, ¿no? Pero, lógicamente, el cubo de fábrica no me da una sensación tan agradable, ¿no? Pero, de todas maneras, es bastante aceptable para el precio que tiene este cubo de Shensho, que es la línea económica, ¿no?, de todas las marcas. ¡Gracias! 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 Y, bueno, hasta aquí habrá llegado lo que es el video de hoy. Muchas gracias a la tienda SpeakCuber Perú por permitirme grabar un video como estos para el canal. Así que, sin más, voy a despedirme y muchas gracias a todos por ver este video. No se olviden suscribirse al canal de SpeakCuber Perú, darle like a la fanpage y, bueno, pues, seguir todas las redes sociales de la tienda. Así que, nos vemos. Ah, y no se olviden también de seguirme en mi canal personal Más Que Cubos. Bueno, bye, bye.